Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCO, yo TF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el británico Lewis Hamilton, porque Lewis Hamilton reconoce que ya está enfocado en un octavo título de Fórmula 1 algo que yo espero con ansias con esto de la renovación del piloto inglés y bueno, porque como sabemos Mercedes aún no confirmó la renovación del corredor británico y bueno, quiero decirles que yo voy a volver a apostar por Hamilton en esta nueva temporada 2021 de la Fórmula 1 y además con esto si gana su octavo título sería el primero que supera los 7 títulos mundiales de Mike Schumacher y bueno, sin más que decir vamos a hablar de aquello, bueno, si bien es cierto que el corredor británico Lewis Hamilton y la escudería alemana Mercedes aún no sellaron su continuidad con la firma de un nuevo contrato al menos que todos sepamos, la realidad es que todos dan por hecha la renovación del piloto inglés aún más cuando el automovilista británico reconoció trabajar pensando en un nuevo campeonato mundial bueno, luego de igualar el año pasado el famoso récord de Michael Schumacher con 7 campeonatos de Fórmula 1 un hito que pareció imposible de alcanzar hasta hace unos cuantos años Hamilton sabe que tiene una gran oportunidad en sus manos porque si consigue volver a ganar en 2021 se convertiría en el corredor más exitoso de la historia de la Fórmula 1 en solitario bueno, y a pesar de no haber confirmado todavía su renovación con la escudería de la estrella estas fueron las palabras del corredor inglés para la revista SportWheel la cual dice así el octavo título mundial sería algo enorme ni siquiera puedo decir el número pero eso es de lo que todos hablarán durante 2021 y en eso estoy enfocado estoy enfocando todos mis esfuerzos en estos momentos bueno hablando sobre los posibles rivales de Mercedes Hamilton apuntó apuntó a la amenaza de uno de ellos más concretamente creo que vamos a tener una temporada muy dura por delante Red Bull terminó demostrando que era muy fuerte en las últimas carreras 2020 y nosotros teníamos los motores al máximo bueno y por último el piloto inglés de 35 años de edad también admitió su respeto y admiración por un piloto que sigue y va a seguir viviendo la memoria de cada aficionado de la Fórmula 1 el cual es Ayrton Senna y bueno me gustó Ayrton por su victoria y por cómo se enfrentó a un sistema que no siempre fue benevolente contra él algo que también he experimentado yo en mi carrera aunque por diferentes motivos y bueno y antes de cerrar este video quiero responder esta encuesta que dice Carandriver España la cual es la siguiente ganará Lewis Hamilton su octavo título en 2021 yo opino que sí y yo ya le dije que estoy apostando por él para que sea el primero en superar a Chumi y con esto me despido adiós Camifuara chao